Abra, cadabra Anuncio, Robich, Gaudium Magno Habemus Papa Sarabero, dopo Miss Italia Haber un papanero, no me parvero Un papanero, que escoltanme canzón in Venecian Parque es de nero africano Sarabero, dopo Obama presidente Un papanero, no me parvero Un papanero, que cantanme canzón in Venecian Parque es de nero africano Cosa nostra damos Gamaya para indovinar el donos Se estuto previsto Dal inquinamento al sangue misto Se profesía Ni una pinta Santa María Y a par condito Absolutísimamente no Parque es de escrito, tito, estradito Da lloracoía, piavra, perdera Intentacoi E cascará el tabú Col penúltimo, Gesúel Sará un amo Dal continente enero Sarabero, dopo Miss Italia Haber un papanero, no me parvero Un papanero, que escoltanme canzón in Venecian Parque es de nero africano Sarabero, dopo Obama presidente Un papanero, no me parvero Un papanero, que cantanme canzón in Venecian Parque es de nero africano Rasta para ir Se africano da l'Africa nera Dove a ogni giorno que es de gente que se spara Ne enseñará cosa que gera Viva na vita co rispetto da natura Eu gado brazi, come de mi Eu gado hochi, come de mi Eu chapa e parte, come de mi Luz se diverte, come de mi Enseña e impara, come de mi Eu gado paura, come de mi Aboreçuda, come de mi Parque es de nero africano Sarabero, dopo Miss Italia Haber un papanero, no me parvero Un papanero, que escuta en me canzón in Venecian Parque es de nero africano Sarabero, dopo Obama presidente Un papanero, no me parvero Un papanero, que canta en me canzón in Venecian Parque es de nero africano Rasta para ir Rasta para ir Parque es de nero africano 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 Parque es de nero africano